¡Hey! Muy buenas a todos, soy VichyCero1 Estamos en Low Breaker Me pensé que tengo bugueado arriba lo de la batería En teoría Ya la partida ha empezado ¡Ah, tío! ¡Ahí te sé! ¡Venga! ¡Ah, hay que cubrir al de la batería! ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que colgarse en posición de defensa ¡Ah! ¡Ah, hola! ¡Pobrigado, eh! Me voy a hacer cosas radio al audio ¡No! ¡Misilazo! ¡Ya! ¡Punto nuestro! ¡Ahora se me ha desbugueado! ¡Por fin! ¡Ahora se me ha desbugueado! ¿El problema que teníamos? ¡Lo de la batería! ¡Lo de la batería! ¡Uy! ¡Y sube marcado y chiripa, yo! ¡Están mal! ¡Que salga al ping! ¡Estále! ¡Oh! 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 ¡Ah, tío! ¡Tengo la batería! ¡Tengo la batería! ¡Tengo la batería! ¡Mantente ahí como pueda! ¡Voy a la base! ¡Voy a la base! ¡Voy a la base! ¡Veas! ¡Cargando batería! ¡Ah, tío! ¡Hace tan kill! ¡Es que caiga pero espera que dolió, eh! Me he quedado poca vida. Take cover. Asistencia. Gol. Fuera. Morí. Pero bueno, he hecho una cuenta de asistencia. Ah, tío. A ver un patadón. La killer, la killer. El asesino está ahí. El asesino acquired the battery. Yordi está cargando the battery. Battery is 75% charged. Hay que mantenerse aquí. Para que no entren. El asesino ha ido a los huevos. Tenemos ahí a la defensora. Listo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Esta vez sí. Sí, parece ser que sí. Segunda batería que tenemos. Vamos allá. ¡Ea! 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 ¡Me amore yo! ¡Ea! ¡Me cargué a otro! Por así, nada. ¡Ay! No me ha centrado ahí. ¡Meterle tilo! ¡Ay, tío! El enemigo tiene una batería. ¡No sé! ¡Oh! Me ha coincidido lanzar la granada con el reino de mí. ¡Ea! Ellos tienen la batería. Tengo que metársela. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Casi me curaba ahí todo! ¡Ah! 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 Aguanta, 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 no Estoy a punto de coger la batería Te atacaron a todos los tíos ahí Si, ahí me han cogido de primo Tengo una batería más, me falta una batería más y terminamos No sé Buen camino Bien Tengo la batería, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 me disparan Me disparan Muerto Muerto, pero asistencia Toma Si, pues lo mata yo, todo segundo Gracias, gracias Gracias por la asistencia Coño Venga, que este es nuestro, eh No 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 We are ready for the park I'm glad you weren't on our side Refueled and ready to kick ass He's a little bit of the glory I'm going to hurt you I'm going to hit my head for the battery I'm going to hit my head For the next one Yes The battery has been lifted Ally acquired the battery Por aquí, por aquí, por aquí A tu derecha, a tu derecha Por ahí, por ahí, por ahí. Tiene que mantenerla. Yo tengo un 60% de batería. Hay un killer ahí. ¡No! La botella de pinos, el compi ahí. Sí, se hay something. Re-engage. ¿Qué? ¡Ah, mierda! Tiene que tener cuidado. WTF le pasa a este en la mano Mierda Que hay hombre No voy a cargar el motor y te voy a cargar yo encima La batería ahora No, con la palda Eso te han tenido, colega Casi la mato Espera, nuestro compañero ha cogido la batería Lo único que hace es que lo lleve la base y puntuar Lleva la batería Bien, bien, bien Buena defensa Venga, que por lo menos ganemos una Por Dios Por lo menos ganemos una Para mí no la tenemos todavía aquí Cogí la batería Vale No, morí Me ha matado uno de lejos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? ¡Ah, tío! Sabrón, con una parte para mala Sí Venga, rápido Venga, que esta partida está siendo bastante interesante Me encanta, ching Mierda Mierda Joder Ah, un patadón, tío Madre mía, madre mía Mi personaje La dan temble que volador Es que hay que entrar ahí a cubrir Hay que entrar al cubrir Todo mal lo tiene Vale, mientras uno lo cogen Claro Todo el equipo contra él lo ha cogido sin saber qué coño se hace con la batería El enemigo está encargado la batería Mierda ¡Bien! 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 El enemigo ha encargado la batería ¿Está cargando vida? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Dos segundos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Sí, señor! Podemos conseguirlo Tu equipo está cargando la batería. Ah, me voy a hacer un poquito de energía para que no fueran a parar yo. Cuatro. Nueve, ocho. A la falta de juguantar. Venga, uno. Vamos. Si, señor. ¡Por ti! ¡Paris Victoria! Nice, nice, nice. ¡Otia! Tú y yo nos metidos en el High Score, chaval. Si. En ti me han puesto... Cuarto. Uh, me han puesto cuarto. Uno, dos, tres. El cuarto y aquí el quinto. ¡Joder! ¡Grado! ¡Grado S! ¡Grado S! ¡Bueno! ¡Damos las gracias a Tiger Master! ¡Sí! ¡Y casi en el 7! Si os ha gustado el vídeo, le dais un like, compartís, se agradece. Si sois nuevos en el canal, le dais al botón de suscripción y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo y a que subo contenido periódico. Y esto ha sido todo, nos vemos en el próximo Gameplay. ¡Adiós! Madre...